Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video Bueno, no sé si ya habrán notado que decidí cambiarle el nombre al canal Antes se llamaba Tienda Inteligente Pero Tienda Inteligente es realmente mi razón social Es mi nombre comercial, como me conocen en el tema de mis negocios Así se llama mi tienda de teléfonos Entonces decidí colocarle un nombre como más acorde a lo que subo al canal Por eso decidí cambiarlo a Mi Mundo Tecno Como ya lo podrán haber visto en los videos que he estado subiendo últimamente Y para los que no lo hayan notado, pues entonces les estoy contando Que sí, que decidí cambiarle, ojalá que sea para bien, el nombre al canal Entonces amigos, lo que voy a hacer de ahora en adelante es Tratar de subir la mayor cantidad de videos de comparaciones En donde colocamos un teléfono frente al otro Y comparamos absolutamente todas sus características De esta manera ustedes allá en casa van a poder de pronto comparar ese teléfono que ya tienen Y ver si es justo o si es bastante recomendable cambiarlo por uno de esos teléfonos que está llegando ahorita al mercado Ahí van a poder tomar una mejor decisión si están pensando en cambiar su teléfono Si realmente no vale la pena, pues ahí se van a poder dar cuenta Entonces amigos, espero que estos videos no los vayan a cansar porque van a subir bastantes Si de pronto en esos videos no encuentran donde está el teléfono que ustedes usan Me pueden escribir abajo en los comentarios, me hacen la recomendación Y yo con mucho gusto voy a hacerles la comparación del teléfono que ustedes tienen Contra el teléfono que quieran que lo enfrentemos Entonces amigos, antes de iniciar con el video Quiero pedirles que por favor Se suscriban a mi canal Que activen la campanita de notificaciones Que me dejen un like si el video les gusta Y por favor Que se vean al menos uno De los comerciales que YouTube introduce en mis videos ¿Para qué? Para de esta manera yo poder monetizar un poco más Entonces ustedes me colaboran así Y yo trato de subir todo el contenido Todo ese buen contenido que ustedes necesitan a cambio Entonces amigos, digamos que el esquema del canal como tal no va a cambiar Voy a seguir subiendo unboxing, reviews, comparaciones Voy a seguir haciendo pruebas de potencia de cada uno de los teléfonos Todo lo que han visto en el canal hasta ahora Lo voy a seguir haciendo Simplemente que voy a implementar un poco más El tema de los frente a frente Esos cara a cara Esos choques Que a veces nos hacen falta para saber Si el teléfono que tenemos Es realmente potente Y cuando lo vayamos a cambiar Podemos saber ya De una manera un poco más concreta Cuál es el teléfono que más nos conviene De esos modelitos que están saliendo Entonces amigos De verdad espero que este canal les guste Que el contenido que estoy subiendo sea de su agrado Igual si no les gusta Pues me pueden dejar ahí su dislike No importa Todos los comentarios Todas las opiniones son bienvenidas Pero de verdad espero que el contenido que voy a subir Les guste mucho También quiero darles las gracias Porque ya estoy cerca a los 15 mil suscriptores Y obviamente el canal ha tenido esa acogida Gracias a ustedes Gracias a su apoyo Gracias a esos comentarios Y sobre todo a los likes que me dejan en los videos Esos likes son los que me ayudan a posesionar mejor los videos En los motores de búsqueda Cuando ustedes buscan allá un videito Aparecen muchas opciones Las opciones mejor colocadas son las que más likes obtienen Entonces eso se lo agradezco a ustedes Y espero que el canal siga creciendo Ahora Estoy ya Ya lo tengo todo planeado Vamos a hacer unos sorteos Después les voy a explicar más o menos Cómo va a ser La metodología para el sorteo De fijo fijo Van a tener que ir a mi Instagram Y van a tener que seguirme Eso sí va a ser obligatorio Y ya después les voy a dar A conocer otras cositas Que van a ser tenidas en cuenta A la hora de hacer los sorteos Entonces Les informo de una vez Voy a hacer un sorteo De un celular Xiaomi Obviamente No va a ser de gama alta Va a ser de una gama media Porque no me lo va a dar ningún patrocinador Va a salir de mi bolsillo Pero entonces voy a sortear un Xiaomi De gama media Cuando llegue a los 30.000 suscriptores ¿Listo? Ahí queda el video como prueba Para que ustedes lo tengan A los 30.000 suscriptores Voy a sortear un teléfono Un teléfono Xiaomi Entonces Ya lo saben amigos Suscríbanse en el canal Recomienden el canal con sus amigos Hagan todo lo posible Para ayudarme a que el canal crezca Si mi canal crece Yo voy a ganar un poco más Y obviamente todo eso Lo voy a retribuir con ustedes Voy a hacer sorteos diferentes A los 30.000 Vamos a hacer otro sorteo A los 50.000 Y no sé Tal vez un súper sorteo De un teléfono Gama alta podría ser Cuando lleguemos O cuando llegue A los 100.000 suscriptores Entonces amigos Eso era lo que les quería comentar En este video Video cortico Para que no se vayan a aburrir Un saludo desde Colombia Un abrazo gigante para todos Y nada Que estén muy bien Saludos desde Colombia Chao, chao ¡Gracias!